Bueno, pues hoy tenemos el festival navideño, con la finalidad de promover en nuestros jóvenes lo que es la convivencia sana, escolar, donde los padres de familia se agregan, ellos son los responsables de hecho que tuvieron a bien organizar este evento en este lugar. Hay una rutina dentro de los números que presentan los niños, donde desarrollan habilidades físicas, y también una serie de aprendizajes que nos da en este tipo de números que presentan los maestros. Esto es parte de la formación que recibe el joven, el niño dentro del CAM. Sí, nosotros tenemos las puertas abiertas y la inscripción está permanente porque somos parte de la Secretaría de Educación Básica y dentro de los lineamientos nos marcan que la escuela debe de estar abierta en cualquier época del año y para recibir a aquel padre de familia que tenga algún hijo con alguna discapacidad. Nosotros estamos en Victoria 7210, en la colonia Solidaridad.